Continuamos en la 50 edición de la Feria del Libro de Valencia. Llega el momento de presentar la canción de Roldán, Crimen y Castigo, el último trabajo del escritor y periodista Fernández Sánchez Dragó, que nos acompaña. Fernando, bienvenido. Hola, buenas tardes. Una novela de no ficción. ¿Cómo surge la idea de hacer una novela sobre el personaje de Luis Roldán? Bueno, la idea está, cómo surge y cómo se desarrolla, la verdad es que está contado con bastante detalle en el libro, porque en esta novela, y yo subrayo que es una novela, es decir, es literatura, no es periodismo, no son memorias de nadie, no es biografía de nadie, ni autobiografía, no son confesiones, es una novela, bueno, sobre un delincuente que purgó su crimen y que a lo largo de esa purgación del crimen, pues fue expiándolo y redimiéndose. Y por otra parte es también la historia de cómo yo me vi envuelto en algo tan alejado a lo que habían sido mis intereses literarios hasta ese momento, como escribir esta novela. Bueno, la verdad es que todo esto empezó, y está, como digo, contado en la novela, pues en el Teatro de Gatos de Moscú. Yo, que ya sabes que soy apasionado amante de los gatos, me fui a ver el Teatro de Gatos, único teatro de gatos que hay en el mundo, en Moscú, y estaba allí, acompañado por un amigo, pues viendo esta representación, ha robado las piruetas de los gatitos, y de repente una pareja que estaba sentada en la fila de adelante se vuelve hacia nosotros, y dice, ah, ¿sois españoles? No se habían oído hablar en español. Pues lo típico, hicimos un poco de amistad, salimos, vamos a tomar una copa, y cuando estoy saliendo del teatro, mi amigo me da con el codo y dice, coño, Fernando, qué rola, yo ni me había dado cuenta. Bueno, pues hicimos buenas migas a través de los gatos, y ahí empezó la historia, pues de la mayor aventura literaria en la que yo me he metido, que me ha conducido literalmente casi casi al borde del suicidio. Como haces tuyas, en el libro haces tuyas, son las palabras de María Zambrano, y dice, se tiene que escribir lo que no se puede contar. Bueno, eso ha sido siempre, no solo en este libro, yo creo que también en los anteriores, mi norma de escritor, es decir, un escritor tiene que llegar más allá de lo que llega, de lo que llegas en la conversación normal, en las tareas cotidianas. Yo estoy citando también a menudo en estos días, pues nada menos que Aristóteles, en la poética, que dice que el novelista, el escritor, llega más lejos de lo que llega el historiador, de lo que llega el periodista, etcétera, porque el periodista o el investigador, o el filósofo se coloca mirando la realidad, de esta parte de la realidad. El escritor, el novelista, se coloca detrás de la realidad, en la trascienda, y desde ahí, filtrando la luz de la literatura, a través de las rendijas y las grietas que siempre tiene la realidad, intenta, y a veces lo consigue, explicar al lector lo que es la realidad mejor de lo que lo explican otros, otro tipo de escritores. Crimen y castigo es una referencia a la novela, incluso aquí la tenemos en la propia cubierta. Raskolnikov y Roldán se parecen. ¿Los qué? ¿Los, perdón? Raskolnikov, el personaje... Sí, hombre, no, vamos a ver, quien se parece es el escritor, no digo que yo sea Dostoyevsky, pero quien se parece es el escritor en la medida en que este libro es, bueno, es una novela, como digo, y es una novela en la que hay muchas cosas. Por una parte, es una reflexión sobre la literatura, porque yo estoy a punto de ser derrotado por este libro, al final conseguí vencer la batalla. En segundo lugar, es una reflexión sobre el origen del mal, porque Roldán no es un psicópata que haya nacido congénitamente, que haya nacido para el delito, simplemente en el contacto con el poder, con el dinero, esos dos grandes elementos corruptores del ser humano, se va convirtiendo en lo que se convirtió. Y por otra parte, bueno, Dostoyevsky decía, precisamente en Crimen y Castigo, que un novelista no es un juez, no es un magistrado, no es un predicador, no es un cura, no es un ideólogo, es simplemente un señor que cuenta las cosas y que luego el lector llegará a las conclusiones a las que quiere llegar. Entonces decía Dostoyevsky que no se puede escribir, que el novelista no puede escribir sin piedad, es decir, sin emoción, sin empatía hacia los personajes sobre los que está escribiendo, así sean Raskolnikov, así sean Rolán, así sean quienes sean. Entonces Dostoyevsky en Crimen y Castigo cuenta, bueno, lo que es el itinerario delictivo y también el itinerario de expiación y redención de su crimen de Raskolnikov, que asesina a una vieja prestavista en San Petersburgo. Bueno, desde ese punto de vista yo hago algo muy parecido en este libro. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura? Durísimo, mira. Cuando te decía hace un momento que me condujo al borde del suicidio, no estoy exagerando, de hecho también eso está contando en la novela, yo, bueno, voy cayendo en la trampa de escribir este libro, yo nunca había escrito un libro de estas características, toda mi literatura era egográfica, mis viajes, mis amores, mis guerras, mis exilios, mis indias, mis orientes y demás, y de repente pues me veo enfrentado al desafío de escribir un libro para el que yo no tenía armas. En Marse dice que para que haya una novela tiene que haber una historia, yo tenía una historia, la historia de Roldán era muy literaria, no el Roldán que cometió los delitos, sino el Roldán que fue protagonista del mayor episodio de aislamiento penitenciario de la guerra de España, un personaje de Dumas, el prisionero del castillo, pero como yo nunca había escrito un libro así, no me salía, y luchaba, y luchaba, y luchaba, y yo me daba cuenta a mis 75 años, que son los que tenía cuando empiezo el libro, de que si yo no conseguía librar esta batalla y llevarla hasta el final, yo estaba derrotado como escritor, y por lo tanto también como ser humano, porque yo lo único que soy es escritor, entonces la tarea de escribirlo fue durísima durante año y medio, he estado tres años trabajando en este libro, y al año y medio ya de repente por fin conseguí adueñarme de los mandos del aparato, y ya empecé a remontar el vuelo, pero claro, ha sido como un chute de rejuvenecimiento, porque me vi obligado a convertirme a mis 75 años en un escritor de 15 años, que estaba afilando sus primeras armas en un aprendiz para escribir un libro que nunca había escrito. ¿Has aclarado que Luis Roldán fue un chivo expiatorio del felipismo? Bueno, Luis Roldán cometió dos grandes errores en su vida, habrá cometido otros, el primer error fue convertirse en un delincuente y apoderarse del dinero ajeno, el segundo error fue convertirse en un fugitivo, Paesa cuando, en fin, por una serie de circunstancias, se da cuenta de que Roldán está noqueado, grogui en París, porque se ha ido a París a celebrar su aniversario de boda, a un hotelito con encanto, al barrio latino, con billete de vuelta, con su mujer, su mujer de entonces, enciende un día la televisión. ¿Es un pardillo? Sí, sí, pero no, es un pardillo no, es un hombre que estaba noqueado, porque enciende la televisión, y se da cuenta de que en los dos o tres días que lleva fuera de España, se ha remado la de Dios es Cristo, busca y captura, retirada de pasaporte, imputaciones, incriminaciones, de todo. Y se queda grogui, la mujer vuelve a España, a la pobre la empapelan, que no tenía nada que ver con el asunto, y él se queda en manos de Paesa, que se da cuenta de que ya hay una rica ubre de vaca, que es que ordeñar, de 1.700 millones de pesetas. Y bueno, y ahí empieza la increíble historia de este fugitivo, un fugitivo como a un muerto, es una percha perfecta para colgarle toda clase de delitos, los que cometió y los que no cometió. Entonces, es verdad que Roldán cometió todos esos delitos, pero también es verdad que se le convirtió en un chivo expiatorio, en una cabeza de turco, y se le fueron denegando todos los beneficios penitenciarios, de los cuales disfrutaban, no sé, incluso los terroristas de ETA. Lo dejamos aquí, la canción de Roldán, Crémen y Cástigo. Fernando, se tiene que escribir lo que no se puede contar. Seguiremos haciéndolo. Muchísimas gracias. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti.